Compartiendo la alegría de esos diferentes tipos de cursos, algunos más complejos, como los cursos de programador, que directamente habilita a los jóvenes para conseguir un puesto en las empresas de software de la ciudad, que tenemos muchas empresas que requieren justamente esta tarea que sería algo así como en la construcción el que se ocupa de poner los ladrillos. Bueno, esos son los programadores de un programa nacional que se llama 111.000 con la idea de que el país vaya formando programadores. Bueno, en Santa Fe ya hay un grupo que hoy hemos entregado los certificados. Pero también hay otros cursos más cortos para iniciación al trabajo o cursos de oficios que también estamos entregando. Con el programa Escuela de Trabajo, que tiene esta idea de estar cerca de los jóvenes para ayudarlos al día de mañana, como le escuché decir a una de las chicas que en la Escuela de Trabajo de Barranquita me decía, acá Intendente estamos pensando para el día de mañana. Y en eso consiste también nuestro trabajo, estimularlos, acercarles estas herramientas. Y lo hicimos aquí en este lugar nuevo que tiene la ciudad, que también llevó tiempo y llevó mucho esfuerzo para concretarlo. Es una metáfora de cómo en su vida también pueden ir mejorando. Así que estamos compartiendo esa alegría porque ellos están muy contentos de haber terminado esta etapa y poder en muchos casos enfrentar la posibilidad de un empleo o simplemente enfrentar la vida con una herramienta más que la que tenían antes.